Ire, 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 ire. Quiero que suceda una vez más, el mágico despertar, que en la mañana de mis amores, que tu boca pueda besar, que sean como las flores, que en primavera florecerán. No hay respuesta para un mundo donde vive la verdad, el amor que nos enseña a ser libre de verdad. Tiene enfadad mis razones, que no se puedan equivocar. Siempre juntos nos preguntamos, lo que tú y yo ayer fui yo. Somos dos enamorados, en un enorme paraíso. No tires tu toalla, busca tus sentidos, saca lo mejor que tengas dentro de ti mismo. Quiero que suceda una vez más, el mágico despertar, que en la mañana de mis amores, que tu boca pueda besar, que sean como las flores, que en primavera florecerán. Y le dé respuesta, me da sin preguntarte, mirándote a los ojos no hace falta que te hable. Quiero que suceda una vez más, el mágico despertar, que en la mañana de mis amores, que tu boca pueda besar, que sean como las flores, que en primavera florecerán. Quiero que suceda una vez más, el mágico despertar, que en la mañana de mis amores, que tu boca pueda besar, que sean como las flores, que en primavera florecerán. Quiero que suceda una vez más, el mágico despertar, que en la mañana de mis amores, que tu boca pueda besar, que sean como las flores, que en primavera florecerán.